Justanza, mujeres en resistencia, es el nombre del documental que hoy se lanzó en Antioquia y que reconoce el papel de tres mujeres en Urabá que vivieron los hechos más duros de la violencia en esta subregión. El 23 de enero de 1994, Ladissel Mosquera, en medio del terror, tuvo que correr para salvar su vida y la de sus gemelos que crecían en su vientre. Ella fue una de las sobrevivientes de la masacre de La Chinita y hoy protagoniza el documental Juntanza, mujeres en resistencia. Hay que ser valiente ante el miedo y hay que salir adelante, hay que buscar la forma de uno sustanar. Exaltar a esas mujeres sobrevivientes que han hecho una resistencia pacífica por la paz. El documental busca resaltar la labor de las mujeres que con valentía hoy son ejemplo de resiliencia. Las mujeres son las mayores víctimas del conflicto armado y creo que son también las que más capacidad de perdón y resiliencia tienen. Hemos encontrado múltiples iniciativas en todo el país por medio de las cuales las mujeres han enfrentado los impactos del conflicto armado, han construido espacios entre iguales. Este documental llegará a diversas regiones del país para sensibilizar sobre el papel de las mujeres en el post-conflicto.